¡Vámonos, brother! Un saludo para Copa, Quique Hernández Por acá, amigos, bienvenidos a Directo Papu Te mando un saludo Unidad Cuatro, aquí en Central, un enfrentamiento entre los antisociales Y la Marina, ¡necesita refuerzos! ¡Súbale, súbale, amigos! Ya andamos en la camioneta ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, señores! Ahora sí nos vamos de aquí, amigos, de la camioneta ¿Cómo se llama? Del ranchillo ¡Ay, güey! Ya la ando chocando la camioneta Y apenas la voy a estrenar Apenas voy a estrenar la camioneta, amigos Y ya la ando chocando, güey Pasado de lanza Andamos con los miembros del GP, ya, amigos Los del GPI Ok, amigo, por acá hay una idea del vato Por acá hay una idea del vato Vamos a darle un resterrón, güey, un resterrón a la camioneta del vato Déjame, por acá, un chaleco antibalas que no había puesto yo ninguno Chalequito antibalas ¡Vámonos, güey! ¡Listo, listo! ¡Adelante lo tienen! ¡Ay, está con barricada, puerco! ¡Hasta con barricada! ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo, güey! ¡Cincuentón, cincuentón! Barricada que me pusió en adelante, vato Ya vamos a sacar, amigo, la primera persona Porque si no, va a darle el mouse De la otra vez el juego, vato ¡Ora, ora, ora! Este güey ni siquiera disparó, güey Ya tuvo miedo al ver los cincuentones que pegamos, güey ¡Órale, güey! ¡Sáquese, carnal! ¡Uh! ¡Boscada, emboscada! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Dale, brother! Había un helicóptero que me iba a sacar a la marina Por lo que veo, entonces ¡Uy, güey, ya se llamaba helicóptero! ¡Se llamaba helicóptero, amigos! ¿Qué te pasa, Crisito Medina? ¿Qué ha pasado? Andado del GPI, brother Andamos, amigos, del miembro del GPI Ya se la saben Es una que yo inventé Gracias por invitar ¡Ora, güey! ¡Ora, güey! Vamos hacia la ciudad, amigos Vamos a ir hacia la ciudad, hermanos A ver si duramos ahí A llegar a la ciudad, hermanos A la casa de seguridad, vaya ¡Aguas, conejillo! ¡Adelante, adelante, mi comandante! ¡Adelante, adelante! ¡Otro retén, otro retén! Había puas ahí, pero no le caímos Por acá, por acá, por acá ¡Agua, compañero! Agarró un rembolín por acá, amigos Por la derecha ¡Ah, qué fuerte! ¿Te gustas a chocarme? ¡Hijo de tu mamá! Comandante, Eduardo Te recomiendo verte un tutorial en YouTube Cómo instalar LSPFR Para el GTA V o no Está para decir cómo es este policía, papá ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, lo ve! ¡Estás en un rembolín aquí adelante, güey! ¡Agárrese, agárrese, agárrese! ¿Jamás se había visto un mío Un rembolín en medio de la carretera Aquí en el GTA? ¡Agua, güey! ¡Agua, güey! ¡Vamos con los coyotes! ¡Vamos con los coyotes, hermanos! ¡Ay, güey! Viene el helicóptero a todo, Mouser ¡Ya, lo tomaron, güey! ¡Oh, vato, qué fácil los toman, ¿no? ¡Espérame el sticker de helicóptero! ¡Ey, sí es cierto! ¡Sí es cierto, vato! Voy a hacerle una screenshot A la helicóptera de Marina, güey Para ponerle el sticker, vato ¡Sí me acuerdé, güey! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Hola, hola, señores! ¡Viamo! ¡Ah, perro! ¡Oh, casi! Le dan la cabeza a este vato ¡Ay, güey! ¡Me llevo un cerrón, güey! ¡Eh, no, manches! ¡Me atoré, me atoré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gállale, 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 gállale! ¡Hijos de carreros, güey! Me llevo un buen cerrón, ¿eh? Ese cerrón tuvo, bueno, de 12 mil dólares de la Guardia Nacional ¡Ay, perros! Así van cuando me ayudan Pero no son así los güeyes ¡Vamos por abajo, me vamos por abajo, amigos! Me llevo por acá abajo ¿Cómo estás en YouTube? Para... Suscríbeme ¿Te le parece abajo, a la izquierda, amigos, en YouTube? YouTube de Axel Gamer Apareciendo abajo a la izquierda, amigos En pantalla, mis redes sociales Papararaparana Se puede ir el laptop Fíjate, el laptop no creo que te vaya a correr, amigos La neta Está muy difícil que corra el juego de un laptop Y menos con mods Está muy pelado, papu Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Y, güey, está por, aguanta bien, ¿eh? Ya me chocé, la neta, bastantes veces Y aguantó, güey Me ha ido con una... ¿Qué? Multiplicación el güey Ese güey, ese güey Ese güey, copa jola Ya te dije Que más me creas ese güey Ahora estamos en las ganas Aquí en el Oxxo Parada en el Oxxo Parada en el Oxxo Parada sí o sí en el Oxxo, amigos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Yo picho, yo picho! ¡Yo picho, yo picho! ¡Ah, no me deja agarrar, güey! ¡No me voy a agarrar nada! ¡Ahora, vámonos, vámonos! ¡De pasada, de pasada, amigos! ¡De pasada! ¡Fuga, fuga, güey! ¡Fuga! ¡Ay, güey! Se quedaron aquí con los gatos ¡Ay, perros! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Siempre, siempre andando aquí, amigos! ¡Siempre al pendiente, güey! ¡Siempre al pendiente, mato! ¡Ay, güey! ¡Cuántos hay, güey! ¡A la vez, güey! ¡Sie dando un buen, eh! ¡Ojo! ¡Y esto mal de la marina! ¡No se puede en Android, copita, Martín! ¡No se puede en Android! ¡No se puede en Android! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Estuvo ganada de darme, vato! ¡Estuvo ganadísima de...! ¡Oh, la bestia, güey! ¡Te hará sido un montón de retenes, güey! ¡Ojalá si fuera el de... ...buro de signo retenes, cuando yo juegue al poli! ¡Pero en él, güey! ¡Conmigo son bien flojos los vatos, güey! ¡Quítese, quítese, quítese, señor! ¡Parece con el FANA! ¡Hala, bestia! ¡Para, pa! ¡Ira, ira! ¡Puerco, puerco, puerco, puerco! ¡Este, güey! ¡Cada 100 metros es un reteno! ¡Qué pedo! ¡Puedo cerrar tus mods! La verdadera son de la página de GT5Mod Y los siguientes son de lcpdfr.com Lcpdfr.com Y gt5mod.com ¡No más, ¿ya lo perdí o qué pedo? ¡Lo estoy perdiendo, eh! ¡No más, ya me salió de acá enfrente, güey! ¡Ay, perro! ¡Llegaron las Ford! ¡Llegaron las F-150Mod También de la... ¡Federal por acá! ¡Ay, por mío, vato, güey! ¡Lo tomé bien bonito con una... ¡De la Federal y de la Guardia! ¡Llegaron las Ford! ¡Llegaron las Ford! ¡Llegaron las F-150, güey! ¡Llegaron las Ford F-150, güey! ¡Si pudiera se puede jugar online en GTA! ¡No sé, hermano! ¡La verdadera no tengo consolas! Yo, hermano, yo supongo que no, pero no estoy seguro ¡No lo sé, Fabio! ¡No tengo consolas! ¡No me fallo ahí! ¡Ay, güey! ¡Se escuchó un plomazo acá a mi izquierda, güey! Creo que son los del heli, güey Son los del heli que vienen para acá, ya, vato ¡Adelante, adelante, mi comandante! ¡Tenemos un montón de unidades para acá! ¡Tenemos un montón de unidades para acá! ¡Ve! ¡Ya se cae un helicóptero! ¿Qué pasó, compa Goofy? Por acá, colaboro de una página Vamos a meter los mismos para acá a los barrios A ver si me ayudan los barrios ¡Dese a mí no hay una criminal! ¡Andamos del GPI! El GPI era una serie que ya tenemos muy un rato, amigos Para que no se sorprendan, babos de pabres ¡Bora, bora! ¿Qué le agasó? ¿Qué le agasó? ¿Qué le agasó? Ese, güey, ¿cómo sacó la mano, güey? Si tenemos todo el blindaje ahí Está potente el bato, eh ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uy, güey! ¡No manches! ¿Cómo quedó un parabrisas, güey? ¡Bestia, güey! Le dio por el 50 y se charpeó todo, güey ¡Otro, otro, otro! ¡Ya! ¡Tenemos un solo! ¡Ay! ¡Está el 50! ¡No, güey! Un tiro del 50, güey Y lo tomó, gata Quedó bien charpeado, gata ¡Tenemos la copa Franklin Hernández! ¡Tenemos que el clima y el tiempo esté corriendo! ¡Para que vaya haciéndose de noche y así! ¡Tenemos un solo a mi esposa, Luz González! Perdón, Luz Elena González ¡Tenemos la copa Edwin! ¡Tenemos la copa Edwin! ¡9-1-1! ¡Incante 9-1-1, amigos! ¡Hola, porco! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Dónde vas, cuerpos? ¡Usted me debería también dinero! ¡Este, amigo! ¡Tenemos que voy a ocultarme ya, eh! ¡No manches un montón de ideas aquí, güey! ¡Hala, bestia, güey! ¡Topón, topón, topón! ¡Emboscada, emboscada! ¡Quítense! ¡Ay, con eso qué horror, güey! ¡La nueva Hummer! ¡Es que aún no hay modelos de la nueva Hummer, amigo! ¿No he visto yo modelos de la nueva Hummer, papu? Pues cuando haya, ya los veré, papu ¡Y, güey! ¿Quién nos vea? ¡Sí, no! ¡Ya, cómo! ¿Cómo no nos va a ver, güey? ¡Ya está la polia, güey! ¡Ya me fue apagado la sirena en los vehículos, güey! ¡Ya sé dónde ir, güey! ¡Así los Merryweather, vato! ¡Los de Merryweather están aquí, creo, ¿no? Pues acá ¿Tú crees acá que es eso de aquí? Creo que los Merryweather son por acá, vato ¡Para, para! ¡Uh! ¡Ya cae otro helicóptero! ¡Julacanazo! ¿Dónde se va de acá? ¡Los de Merryweather, vato! ¡No sé si se pongan en mi contra o me ayuden, güey! Ahorita le vemos, ahorita le vemos ¡Nos vemos, compañero! ¡JT, SH! No me acuerdo cómo te va a cerrarlo ¡Y ya se descubrió el motor, güey! ¡Ya se descubrió el motor! ¡No machis, güey! Por andar en el chat ¡Un día tranquilo y no volaré! ¡Eso fue, eso fue! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Hora, güey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, señor de la versión alt! ¡Apasivo ese, güey! ¡Hora, güey! ¡Hala, bestia! ¡Salió volando esta morra! ¡Hora, el cameta, vato! ¡Salió volando, güey! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, qué buena escena se vio ahí! ¡Eh, compa, Martín! La neta, no sé cómo se descargan para el San Andrés, amigo Ahí te fallo, hermano No lo tengo yo No sé cómo se hace hierro, hermano ¡Oh, no, güey! ¡Los marihuellos son enemigos también, mato! ¡Tapón, topón! ¡Emboscada, emboscada! ¡No! ¡Uy, güey! ¡Casi me caigo! ¡Emboscada, emboscada! ¡Perro! ¡Emboscada, perro! ¡Sí, güey! ¡Ahí nomás quedaron los de Riverweather, güey! ¡Ahí nomás quedaron los de Riverweather! Uy, 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 uy Este vato, sí Se armó chido el botón, eh Ojo, ojo, siguen, siguen, siguen Vato, tengo puro helicóptero aquí, güey Tengo tres helicópteros aquí, güey Míralo Uno Dos Y el tercero, ¿dónde está, güey? Uno, dos y el tercero, güey ¿Qué onda? ¿Le van a jalar o qué pedo? ¿Le van a jalar o se van a rendir? Fierro, fierro, por favor, Carlos Están sin disparar, eh Están sin disparar, amigos Están sin disparar, amigos Están quietecillos, güey A ver Pues yo les abro fuego a los güeyes Uy Se cayó uno ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Ni pa' qué vino el pobre compa, güey Hasta se retiró este vato, güey Se retiró, güey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que hay que poner la rueda desarmó el topón A ver A ver A ver A ver A ver Amigos Una rueda ¿Qué tal? ¡Esto es el secreto! ¡Uy, uy, uy! Me decía que era una camioneta hasta de aquí Estaba aquí, güey ¡Hola! ¡Déjeme abrir! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta, perros! Se armó el topón Se fue a caer para PC Simón, yo lo juro A la verte Me llevo un montón de unidades ¡Hora, hora, hora! ¡Hora! 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 Voy con el camión ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¿Qué anda, compa? ¡Juvani Ramírez! Saludos, que, que A mi hermano que cumple años Se llama Edgar Saludos, compa Pero Edgar Un plenero por aquí Saludos, carnal Porque te la pases súper chido Un saludo de mi parte Muy difícil, hermano mío ¡Vámonos! ¡Esta bata! ¡Esta, amigos! ¡Vaya a esta, bro! ¡Hora, güey! ¡Hora, güey! ¡Hora, güey! ¡Hora, güey! ¡Hora, güey! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Cerré la puerta yo, güey! Anduvimos en el de la policía Con el nuevo cannon Ahorita andamos con un miembro del GP ¡A la bestia, güey! Andamos con los miembro del GP ¡Híjole! ¡Qué horror, güey! ¡Ves! 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 este, güey. Ya tenemos ya un traguilla en la camioneta, ¿eh? ¿Va a subir el guarzo? No creo, porque yo me acabo de jugar el juego de caza. El de cazar animales. ¿Este, güey? ¿Hicieron un retén acá, vato? ¿Neta? Por las vías de ataque pusieron, retén. Y pobre, vato, se siguió volando. ¿Vamos un poquito y ya se restableció? Ah, ok, ok. Muchas gracias, amigo. No me di cuenta, Rono. Arregla, perrón, ¿eh? Amigos, la arreglamos, la dejamos así. Yo decía que la dejara así porque pues se ve que como... Uy, me gustaría que se vean los impactos, ¿vale? Que me han dado, güey, pero a veces se borraron, güey. Como quieran, güey. Yo la puedo reparar si quieren. Pues me viene al lugar donde todavía he cerrado todo, güey. Pa, 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 pa. ¿Quién no se puede ir? Hola, a ver si se va dentro. Hasta luego, papá. Duarte, gente, pues, hermano. Descanses, descanses. ¡Holo, holo! ¡Oh, se llevaron a un pobre anciano! ¡Lo tengo original! ¡Quítanme, boy! ¿Cómo lo haces con el sueño? ¿Cómo, cómo que con el sueño? ¿A qué te refieres, amigo? ¡Ahora paso, ahora paso, por eso! ¡Sí, paso! ¡Oh, no pasé, wey! ¡Me choqué, por wey! ¡Era, wey! ¡Este, ay! ¡Es que hay uno más! ¡Wey, me estoy enviando la reja, wey! ¡La reja! ¡La reja! ¡Quítanme la reja! ¡Se bulló, wey! ¡La reja! ¡Se bulló la reja, wey! ¡Hala! ¡Véase, wey! ¡Ya valió el mouse, wey! ¡Vete, a ver si se pone esto para acá! ¡Se me quito la reja con esto ya! ¡Uy, menos mal, wey! ¡No, macho, wey! ¡La reja, wey! ¡Me estaba ahí! ¡Se me puso, wey! ¡Ese sí te... ¡Sí, cierto, wey! ¡Ese sí le mató! ¡La rola de gente de la plaza! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vámonos! ¡La vas a invitar a morir! ¡Oye, guante! Creo que ya está saliendo humo a la camioneta. ¡Ya la estás saliendo, amigos! ¡Apenita le anda saliendo un poquito de humo a la camioneta, hermanos! ¡Está bien blindada, wey! ¡Pero apenas le anda saliendo el pequeñito humo! ¡No, macho, wey! ¡Pusieron los Bird Cat, wey! ¡Pusieron los Bird Cat, wey! ¡Mira, ya está saliendo un poquito de humo, amigos! ¡A la mazer! ¡Pusieron los Bird Cat, wey! ¡Híjole de su mamá! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Irete, tere! ¡Órale! ¡Vaca, vaca! ¡Vota, la arreglamos! ¡Vota, la arreglamos! ¡Va, jaja! ¡Yo creo que aguanto un poquito más, Guilk, cuando ya veo que no aguanto la careta, la arreglamos, hermanas. ¡Gracias! Dale estopón, dale estopón Desaparecieron, güey No había forma de pasar los burcats, güey Estaba bien, bien chiquita La parte de para pasar, güey Creo que se voy a la base militar, eh ¡Ay, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! Así le puedo gustar al basto de burcats ¡A la maza, güey! ¡Hoy, güey! Vienen hechos La fiera, eh Vienen hechos la fiera, güey Voy a la base militar, güey, voy a la base militar, vato ¡A las minas, a las minas! Voy a reparar mi o la cabeza para que ascienden las luces Porque yo no tengo ni nada de luces ¡Uy, güey! ¿Quién está ahí? ¡Para, pa, paran! ¡Ahora, güey! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No manches! ¡Hijo, chico, qué horror, güey! Aguanta, aguanta, aguanta Ahí vienen los Birka de nuevo Ya me jodieron las luces Ya valieron las luces de nuevo ¡Órale güey! Le cansé a pegar con el retrovisor Bienvenidos hermanos Recuerden dejar su potente reacción Ya está haciendo demasiado noche Vamos a ver si podemos llegar a las 1500 reacciones ¿Qué pasó? ¡Tiburón fin! ¡Tiburón! ¡Bro! ¡Bro! Está haciendo demasiado noche ¿Qué es eso? Ustedes se la echaron amigos Le dejamos así la noche Lo hacemos de día de nuevo ¿Qué opinan amigos? Ustedes lo que dijeron Ustedes se la echaron amigos ¡Uy güey! ¡Ahora güey! ¡Ahora güey! ¡Saludos compañero Kevin Reynoso! ¡Saludos! 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 ¡Saludos por ti! ¡Saludos compañero Kevin Reynoso! Pues andamos de poli Como se mencioné hace rato Andamos de poli Pero estamos en el GPI Del día de día de noche Hola profesionalmente Como por acá Copa Mauricio Del día Del día Ok no La verdad es que Veo por la cámara Que dice que es de día Vato Por acá veo la mayoría de gente Veo que dice que del día Vamos a dejar el curso del día Y anda copa Gilbert ¿Qué pasa? ¡Quítate güey! ¡A rampear! ¡A rampear! ¡A rampear! ¡Ay güey! ¿Qué pasó Timuroncín? ¡Güey! ¡Casi! ¡Oy! ¡Casi no pasamos güey! ¡Casi no pasamos esa bardita gato! ¡Hijos! ¡Qué horror güey! Ya casi los perdimos güey ¡Güey! ¡Güey! ¡Ya vino Lely! ¡Ya me vio Lely güey! ¡Hijo de su mamá güey! ¡Hola! ¿Qué pasa Alex? ¿Qué pasa crack? Bien güey Yo ando en el bello ¿Cómo te va a tirar una? Cuéntame Cuéntame ¿En tu qué? ¿Subís en tu canal? Recuerdo lo de la pantera Y buenísimo güey No voy bien güey ¿Qué pasó brother? ¿Qué pasó? Aguas Aguas Vamos a barrarme Para la sierra A ver si nos han entrado Para allá güey Va a ir por el túnel A ver si lo puedo perder En el túnel El vato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va, va, va Jalo, jalo, jalo Ahí en el túnel Le vamos a dar güey Aguas, 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 aguas Aguas ¡Ah, la bestia! Está reparada, amigos Está reparada La que me hace, amigos No tiene muchos golpes Que digamos Pero la reparamos La reparamos Mataban, la usan nada más Saludos 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 Ay güey No mire que era coladera Ves Agárrense, agárrense Agárrense, agárrense Ahora güey A la base militar ¿Dónde está la base militar? ¿Qué crees? Para acá Ojo, te caigo Alguien Lo tumbaron No puedo caer Tropas que sean reales Compañero Ruiz Porque me dan Van Me lo toman Como que estoy Incitando el audio Dijando nombres De reales De Organizaciones Vaya Por eso Es que creé La del GPI Papu Porque no significa nada No es de nadie Gracias por invitar Arróbate un casa Uy güey No creo que Pero vamos a sentarle Amigos Ahora Si vean Es que Pues ya Trasuraron un montón De cosas De las criptomonedas Por eso están bajando Las gráficas Creo que bajaron Como 5 o 10 mil Varios Sin las gráficas Yo se le aconsejo Que papas Que te lleguera Que se están bajando Ay güey No pero como andes Te pareces ¿Qué? 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 ¿Qué antes se murió güey? Así como andes Te pareces Ah ok ok Pues ahorita no tengo logos Güey Ahorita no tengo logotipos Entonces Por eso No califica Ay 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 Estuve a nada De pegarle ahí Güey Algo más fuerte A la vez ¿Sabes que soy yo? Yo soy fuerte Quieto ¿Quién va a calar? ¿Quién va a calar? Ay güey Ay no No, 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 no No, 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 no Hombre Ya valer La suma Oye Sacar los tanques Sacar los tanques Gato A eso sí Estoy con miedo Ay güey Ay güey Ay güey Hijo Se me va Se movió güey Ándale güey Le di una Ay Ay güey Se está pasando Lanzas Este güey No lo vi Ay güey No Kill me Kill me Kill me Ahí viene Dale güey Dale Ay Ay No 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 brother No la veo compa No la veo compa Ay güey Le perro Bese güey Uf Ya me lo mataron Güey Oprota sí Déjame ver Qué tipo de Miki Se usa ahora Ah sí Diciendo Reposición ¿Dónde Conecó el tanque Güey Queda nomás Dos copias Güey El militar Conten Ah güey De un tiro Del tanque Nos va a funar Un solo tiro Del tanque Nos una Epi No están los tanques Vato Se me trabó Poder cazar ¿Cuál es? Se ve chido Se llama The hunter Call of the whale Tienes que decirlo así Güey The hunter Call of the whale Así güey Como el cazador Llama No sé qué es Will A sorpresa Will ¿Qué es Will? No se me acuerdo Qué es Will Guato The hunter Call of the No sé qué es Will Guato Me falta saber Qué es Will Ya no están Que se quede Ferro Se les acabó La gasolina ¿O qué? Les presto Ah ¿Selva? Ok Ay No te creas 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 No te creas